Bueno, presentamos en RadioShake.com.ar para todo el mundo a través de internet a Nico González, integrante de la banda Rombay, él es el guitarrista, así que en este día martes le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien de bien. A pesar del frío, pero bueno, bien, bien. ¿Vos andás por Buenos Aires ahora o están en Montevideo? No, en ese momento estamos en Montevideo, el fin de semana vamos para Argentina, tenemos dos fechas allá, va, creo que más de dos, creo que hay alrededor de tres o cuatro en Mar del Plata y en Tandil. Están a mil, están como, cuando los fines de semana se dice que son más para relajarse, en realidad es cuando más van y vienen los fines de semana. Sí, mal, o sea, la vida que tenemos es como totalmente diferente a la de una persona normal, ¿no? Que está, que trabaja y que esto, es como que nosotros trabajamos los fines de semana a full, y nos relajamos entre semana. Claro. O sea, están a full todo el tiempo haciendo de todo, porque también se viene ahora, no sé si vos vas a estar en la hora de teatro o en la peli, pero se viene un montón de proyectos. Sí, la peli sí, hora de teatro en Marama, que está con eso, Rombay no, no, por ahora por lo menos, no va a haber obra, pero sí, la peli se estrena ahora en julio en las vacaciones, así que tal, el que tenga disponible de las vacaciones para poder ir a verla, los invitamos a que estén ahí mirándola. Está, está muy bueno el tráiler, porque cuentan un poco, bueno, acerca de su historia, cómo empezó la banda, un poco de las historias personales de algunos también. Sí, sí, está genial. Sí, fue medio y medio, llama la productora que la, que la está haciendo, y está el director, que es Federico Lemus, es un capo. La verdad que tremenda, tremenda película. Nosotros, cuando vimos el tráiler la primera vez, fue en el Luna Park, antes de tocar, nos dijeron chicos, vamos a ver el tráiler, y lo vimos en la pantalla gigante del Luna, y no te puedo explicar lo que fue. Sí, increíble, increíble. ¿Y a vos cómo te nace, o sea, la propuesta de ser guitarrista de Rombay, aceptaste enseguida, o...? ¿Te llevó a nada? Sí, o te llevó tiempo. Yo tenía... no, fue... lo que pasa es que acá, tipo, en Rombay, Marama, y es como que todo muy... como fue el furor de la banda, rápido, todo se maneja rápido, o sea, las decisiones tienen que ser tomadas rápido. Y a mí me llamó Brian, el baterista, que no sé si lo conocés. Sí, sí. Ven, que... bueno, me hizo la propuesta, era un día normal para mí, y está, me llegó la propuesta de formar parte de esto, que es hermoso, y bueno, me costó decir que sí, a lo primero lo tengo que asumir, porque, bueno, tenía que dejar pila de cosas atrás, pero estaba seguro de que algo muy lindo iba a venir. Y está, fue así, gracias a Dios. Sí, es algo muy lindo que a su vez, obviamente, tiene tanto pro como contras también, cuando uno a lo mejor quiere salir o hacer algo, tiene demasiada exposición ahora que es una banda muy conocida. Sí, sí, tal cual, tal cual. A veces, tal, los que más tienen ese tipo de cosas es Fer y Aú, ponerle que de repente vamos a comer en Argentina o cosas así, y está, están comiendo y foto y foto y foto y foto, que, obvio, es como un poco incómodo, pero es hilo también. O sea, los gurises están más que felices cuando les pasa eso. Obvio. Es como que... Aparte, si vos podés hacer algo que te gusta también, obviamente, yo creo que la propuesta, el hecho de aceptar, depende mucho de la relación con tus compañeros, de cómo se lleven después afuera también. Obvio, obvio. No, no, eso, mirá, es, o sea, todos, es un grupo de amigos, lo que se dice, es verdad, o sea, es un grupo de amigos que nos llevamos todos bien y está, tenemos, vivimos cosas hermosas tanto como formando parte del grupo como por fuera, cuando estamos, no sé, yendo a, en la camioneta, ponerle a, no sé, a cualquier lugar que de repente tengamos que pasar tres horas dentro de la camioneta, esas tres horas son puras carcajadas y risas de lo que nos reímos y de lo que nos gusta estar juntos. Es muy interesante eso, está, está bueno poder llevarse bien en diferentes ámbitos, no nada más para lo laboral. Exactamente, sí, sí. Vos, ¿tenés algún tema así preferido de rombay que digas, este no lo paro de escuchar, está todo el tiempo sonando en el auto, en algún lado? Sí, los dos últimos son como que me generan algo que está bueno, no sé si vieron que hace poco salió el último video de Enamorarnos, ¿no? Sí. Está, ese y Reencuentro es como que, son todos distintos, porque me gusta mucho, Fernando tiene una forma de componer que a mí me encanta, pero es como que les tengo más cariños a esos dos. Claro, desde que se fue Cami de la banda di otro giro también, Fer ahí como solista, o sea, un cambio para la banda. Sí, fue un cambio y está, pero, o sea, fue todo bien, con Cami nos seguimos viendo, hemos ido a la casa a comer y todo, después de, desde que dejó de estar con nosotros, pero, o sea, fue un cambio que está, que se tenía que dar, que se tuvo que dar por decisión desde, de ella y llegó a un acuerdo y bueno, está, nosotros la entendimos y ahora, por suerte, está en la tele en Argentina y le está yendo bien, quieras o no, surgieron nuevas oportunidades que está, que fueron lindas para ella también. Sí, obvio, por supuesto, aparte está, está bueno, si no, a lo mejor se quiere correr del camino para ver crecer al otro, eso también es, es algo lindo, habla bien de ella también. Sí, sí. Vos, en, en este, en este 2016, ¿qué es lo que deseás, quizá no solamente para la banda, sino algo en lo personal tuyo, que tengas algún proyecto que digas, ¿esto es lo que quiero hacer este año? Como proyecto, tipo, sueños, no, el proyecto que tengo es que a la banda le siga, o sea, que sigas viniendo como viene, que gracias a Dios, todo muy lindo. Sacábamos el disco hace poco, poco, y a la gente le encantó, con temas nuevos, con temas que son diferentes, tiene dos acústicos, un acústico que es solo acústico, tipo, porque está Abrázame, la versión en cumbia, y la versión en piano, y está otro tema que lo grabamos con Fer, que se llama Perdí tu amor, que es totalmente diferente a todo lo que es el disco, y a la gente le encantó, creo que lo que quiero en este año es que siga pasando eso, que a la gente le siga gustando todo lo que está pasando, o sea, las cosas nuevas que se vienen y eso, es lo que le pido nomás. Por ahora todo eso viene muy bien, aparte ahora están tanto Fer como Aus en el bailando, vos, ¿a quién le tenés más fe ahí en la pista? No, a los dos. ¿A los dos? A los dos. Ayer bailó Aus y la rompió. Muy bien, sí. Con Fer estuvimos la semana pasada, y justo estaba el muchacho este, Federico Bal, y no dio el tiempo, pero bueno, creo que mañana es que tiene que bailar, y no, pero bien, bien, he visto los ensayos de Fer y la rompe, la rompe. Yo no tengo fe. Sí, aparte está bueno que puedan mostrar algo más allá de lo que uno está acostumbrado a ver, a escuchar las canciones, todo, ver algo distinto en la tele está bueno. Sí, obvio. Aparte son capos. Ayer, ah, buscate un tema y todo ahí, y yo me divertí por lo menos. No tuve la oportunidad de ir a verlo al piso de Showmatch, pero desde la casa de casa estaba apoyándolo y me hizo divertir. Los dos tienen como esa chispa que haga lo que haga, te van a hacer reír. Claro, y vos, por ejemplo, no te verías en el bailando, ¿no? No, 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 no me siento, o sea, soy muy malo bailando, y creo que no, no podría. Claro, y vos nos podés decir, si tenés ganas, obviamente, tus redes sociales, así la gente que está del otro lado escuchando también puede enterarse. Mis redes sociales son todas iguales, es Nico González GTR, GTR de guitarra, porque ya me lo han preguntado, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Es eso. Y, tal, son todas iguales. Y tal, que me quieras seguir. Ahí estamos firmes subiendo cosas sobre la banda y sobre nosotros, y si no, las redes de Rombay, que el Snapchat de Rombay de fiesta, y en Instagram, Rombay guión bajo, y el Twitter también, Rombay guión bajo. Y a vos te dicen Connie, también, ¿no? Porque ahí lo tenés en el nombre de Twitter. Sí, me dicen Connie. Sí, y Fer siempre cuando sube ahí los Snapchat con vos, también te dice Connie, el apodo surge por Nico, ¿no? Connie, Nico, o nada que ver. Sí, ahí va. No, no, tal cual, tal cual. Fue culpa de Fer ese apodo. O sea, Fer es como el que tiene culpa de todos los apodos dentro de la banda. Ven. Del pelu, ven, todo, son, es culpa de él. Sí, sí, a mí me lo pusieron porque Nicolás también se llama el bajista. Sí. Y, tal, como ya había otro Nico, decidieron dar vuelta al nombre, y como que Nico Nico Connie, tal, quedó Connie. Queda bien. Sí, queda bueno. A mí lo que me resulta extraño es que conozco mujeres que se llaman Connie, y como que a mí me dicen Connie, es como que hay cosas que no las entiendo mucho ahora, ¿no? Pero tal, ya lo puedo, hay que como interiorizarlo. Claro, aparte suena bien, suena copado, como tiene onda el apodo. Tiene onda, sí, tal cual, tiene onda. Bueno, Nico, la verdad te agradecemos muchísimo este tiempito. Bueno, seguramente después yo voy a estar ahí en las redes, ya te empezamos a seguir en Twitter. Si tenés ganas, seguinos, porque vos sabés que lo entrevistamos hace poquito a Pachu y todavía no nos siguió. Se puso Pachu de Marama, ¿viste? No, no, no. Sí, sí, pero aquellos tienen muchos más seguidores que yo de estar, a veces los seguís y no saben. Ah, mirá, te digo algo, a mí, de los chicos de Marama, el único que me sigue es Pablo. Y nos vemos casi todos los días. Claro, es re loco porque tienen un montón de seguidores. Igual vos también tenés en las redes. Sí, sí, las redes son bastante locas. Sí, es increíble. El apoyo que nos dan en las redes es algo, ¡fa! Sí. A mí me impresiona, yo venía de otro lugar y cómo te reconocen, cómo te piden para sacarte fotos y todo eso, tipo, mismo de las redes. De repente estás bajando y vives una foto con una persona que te quedás pensando, ¿cuándo me la saqué? No me dan la memoria para poder recordarlo. O yo, obviamente, ustedes también, pero como vos decís así, Fer y Agustín, que son como los líderes de ambas bandas, siempre tuitean algo, escriben algo y ya tienen al segundo como mil retuits, ¿viste? Como una cosa... Sí, sí, es hermoso, es hermoso, verdad. De hecho, vos también en algunos tweets que ponés también tenés como 200 retuits, cosas así, entonces está bueno porque a la gente le llega a través de todo el mundo. Sí, sí, sí. Una locura. Incluso cuando tenemos, ponele el otro día, el día que Fer iba a bailar, tal que no pudo, al toque se había hecho tendencia y una frase que decía, iluminás la pista, Fer. Tipo, fue en cuestión de minutos. Claro. En cuestión de minutos. Ben publicó eso y me vino a contar enseguida porque fue increíble. Tipo, tenía miles, miles. No, es tremendo, que hacen siempre tendencias, ¿sí? Las fanáticas. Sí. Sí, sí. Bueno, Nico, entonces muchísimas gracias, la verdad, te deseamos éxitos. Y espero, la verdad, que sigamos en contacto para ver más adelante cuando pasan por Buenos Aires y entrevistamos a los chicos también. Está genial y estar invitados cuando quieran ir a algún toque, algo de eso, o se comunican con los otros y bueno, estamos en contacto. Dale, muchas gracias y un beso grande. A ti, hasta luego, beso. Saludos. Así pasaba Nico González, Connie, de Rombay, por RadioShake.com.ar, lunes, martes y jueves de 18 a 20 horas está el programa. Curiosa tarde, mi nombre es Michelle Fleischer, fue un placer que hayan escuchado esta entrevista, pueden ingresar ahí a mi canal que dice Michu Fleischer, entrevistamos también a Pachu, Marcos y Fran de Marama, entre otros. Ayúdenos las fans de Fer Vázquez y Agustín Casanova a que los podamos entrevistar ya que son muy solicitados. Gracias. 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 Gracias.